Vengo saliendo de Legión Nueva Era, la promoción de Kinder, donde ustedes vieron como la única verdad tenía el triunfo listo. Ustedes vieron como el único ganador de esa lucha debería haber sido Corriote. ¿Pero qué es lo que pasó? Tenían un árbitro comprado. Tenía la polera de Legión. Es de la escuela de Legión. Fue un buen hijo de Legión. ¿Qué esperaban que me contara Mitre? Esto fue una vil y puta trampa. Pero esto no se va a quedar así. Coyote y revolución se va a vengar. Y el peso de la verdad les va a aplastar esa puta cabeza, pendejos. Pendejo.